ponle ponle su banda ahí está un pequeño presente de la familia palomino la banda presidencial para que acompañe a Dina la banda presidencial parte de la de la mamita en cruce un cariño para la la banda presidencial para que acompañe a Dina la banda presidencial para que acompañe a Dina ahora empezamos vamos a proseguir con la reunión así es y hoy día cumpleaños de una bebé ay 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 así va a celebrar toda la fiesta de Corpus su cumpleañito cómo va a bailar su guay no mi bebé ah que ella ahorita está fría todavía porque recién estamos empezando el día pero más tarde ella misma es el agradecimiento del tío Glicerio para la mamá Gapita para la madre que bonito mi tío está guapetón eso siempre siempre está guapetón tres horas por la mamá Glicerio y y y y fuerte la palma Glicerio 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 así es el cariño de la familia todos te quieren todos te queremos te amamos así es tío grande eres papá sí papito ya papito y que siga la fiesta que siga que siga ya que ay 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 ay